Este es el pastel de Buenos Aires Se marchó, dejando grietas en mi corazón Acorralando mi alma no puedo olvidarla Desde que dijo adiós Sabes bien, que yo no voy a mentirte mujer Con tu cabeza en mi hombro, desvíste de pronto Que empieza a anochecer Recuerda que esto será Una aventura y no más Es que no puedo olvidarla Que ya me hace falta para respirar Y esto no va más allá Tiene principio y final Eres mi mejor amiga Y no quiero esta noche perder tu amistad Y sabes, a ella la amo Y tú eres mi mejor amiga El trono Y el México ¡Fuera! Sabes bien, que yo no voy a mentirte en que Con tu cabeza en mi hombro, desvíste de pronto Que empieza a anochecer Recuerda que esto será Recuerda que esto será Una aventura y no más Es que no puedo olvidarla Que ya me hace falta para respirar Y esto no va más allá Tiene principio y final Eres mi mejor amiga Y no quiero esta noche perder tu amistad Eres mi mejor amiga Y no quiero esta noche perder tu amistad ¡Vamos! 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 Sé que ya jamás regresarás Y en nuestro orgullo pudo más Yo sigo aquí extrañándote No, no me acostumbro a tu espacio A tu vacío en mi cuarto Yo sigo aquí esperándote Ni una llamada, ni un detalle Algo que pueda consolarme Y una señal de tu amor De ti mi amor Ya vuelve por favor Ni una llamada, ni un detalle Algo que diga que no me olvidaste Mientras yo sigo recordándote Extrañándote Esperándote mi amor Ni una llamada, ni un detalle Música No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar Tu imagen Tu rostro en sus labios En sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Fue entonces que volvía con la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe El trono De México ¡Para! Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De nuevo me atrapó Parecía que la conocía De otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Fue entonces que volvía con la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Y de nuevo me atrapó Por amor a ti Me quedé Me quedé como una pluma en el viento Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo sacarte de mí? Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte otra vez Y solo por amor a ti Y solo por amor a ti Y solo por amor a ti Me quedé estacionado en el tiempo, sin voluntad y sin ver, donde me lleve el recuerdo Como olvidarme de ti, si te llevo dentro, no puedo arrancarte de mi Voy a morir, besando mi dolor, por tu amor Voy a volver, quizá en otra piel, renaceré, solo por amarte, solo por amarte otra vez Y como le digo a mi corazón Le dije a mi corazón, que tu me llamas Le dije que vives tan, arrepentida Y me contesto llorando, que no estás viendo la herida Que no he podido sanar, después de tantos días Le dije a mi corazón, que me has buscado Le dije que tal vez pronto, voy a verte Se lo fue y me dijo tonto Como voy a convencerte Que su amor no vale nada, no vayas detente Y como le digo a mi corazón Extraño la miel de tus besos Que tu piel desnuda es mi tentación De aquellos labios traviesos Me están matando Mis sentimientos encontrados Y como hacerle entender A este corazón Que no puedo vivir sin ti Y como le digo a mi corazón Y como le digo a mi corazón Y como le digo a mi corazón